Momento de música para FMR y es momento de repasar algo que pasó hace mucho tiempo con alguien que no conozco Está bien, hoy la música mala, la FMR va dentro del marco Hoy cumple años el vocalista Sean Dickinson Cumple 50 años, está en el medio siglo Sean Dickinson es el solista y guitarrista de la banda The Soup Dragons No, capaz que sí, pero no que yo sepa Primo The Soup Dragons es una banda escocesa de rock alternativo, nos dice Wikipedia Entre finales de los 80 y principios de los 90 O sea, tuvo una existencia muy efímera Una banda escocesa de rock alternativo No tenemos por qué conocerla Desde finales de los 80 y principios de los 90 Fue cortito Sí, señor Y en Escocia Claro El flaco lo saca a corazón Tuvieron un par de temas conocidos Como The Whole Wild World I Can't Take No More Sí, claro No, me sonó el flaco Bueno, ahí va eso I'm free Ese es el tema que se hace conocido, pero no por la banda No, porque lo conocemos por los Rolling Stones Después, que ellos lo toquen es lo menos Después, este señor John Dickson se fue Perdón, Dick es Dick ¿No? Sí Para los que más o menos saben Son es hijo Degenerados Digo, es un apellido Sí Es un bullying en sí mismo ¿Qué haces, Dickson? Qué bien Bueno John se fue entonces De esta banda A formar aparentemente un grupo de pop rock psicodélico Llamado The High Fidelity Ganaron dos discos hasta 2001 No, un millonario ¿Dos discos de qué? Sin Dickson No, la pegó todo Actualmente es productor ¿Esto va a algún lado? No Yo le daría al Ministerio de Economía Actualmente es productor Y lo que más reconocemos No, en el mundo de rock Que es DJ Ok No, porque Con el nombre de Hi-Fi Jam Buenísimo Bueno, es mejor que Dickson Hi-Fi Jam Bueno No, porque como venía la historia Parecía que al final ibas a decir Y luego se llamó Mick Jagger ¿Viste una cosa? Así que decís No, no, no No, después se llamó Don Ramón, boludo No sé Hoy termina acá Está cumpliendo 50 años Ah, míralo Sí ¿Está vivo? ¿A qué me importa? O sea, cumple 50 años O se murió No sabemos las diferencias Pero el flaquito dijo Che, esta es la efeméride Hoy nosotros lo que diga el flaquito Hacemos lo que el flaquito dice Dice Hoy escuchamos de Subdragons Sí Hoy escuchamos de Subdragons Música para efemérides Nada que hablar Queda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video